¿Y qué te pasa? ¿Por qué ahora no sonríes? No te detengas, mírame y dímelo Ya no estoy triste, quiero ir, que me lo digas Voy a quedarme hasta que sonrías tú Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre Que me tienes a tu lado, porque para eso estoy Sonríe ahora, porque ya no estás solito Porque tienes un amigo, y ese amigo lo soñó Ojalá y que nunca se nos olvide que la sonrisa de un niño Vale más que todo en el mundo Ya no estoy triste, quiero ir, que me lo digas Voy a quedarme hasta que sonrías tú Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre Que me tienes a tu lado, porque para eso estoy Sonríe ahora, porque ya no estás solito Porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo Sonríe, sonríe, sonríe